Baja confirmada Alemania os observa a BND Llenadnos de orgullo Vamos a ver Estamos perdiendo el combate Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Llevamos ventaja Lanzo un aturdido. Esto no está bien. Vamos por detrás. Lanzo un aturdido. 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 No lanza un ataque con la palma. No lanza un ataque con la palma.